a ver repite qué pasó durante la liberación que pasó en el cuello es como que estuvieran ahorcando de la cabeza acá en la cabeza es como una presión fuerte que me dio todo el pecho son como que alguien me estuviera agarrando acá todavía o se fueron ya sigue todavía acá en el cuello y en la parte de mí de mi cabeza que es una presión y lo siento la cara como no puedo abrir mucho toda esa parte de mi cara y qué me pasó eso es lo que siento y es lo que estoy sintiendo en el cuello aunque bien bien me pregunto que vamos a seguir tu liberación por la pregunta acepta yo vi que salió mucho demonio qué pasó fuiste libre y pocos demonios en el cuerpo que me empezaba a como a temblar cada vez que decía la sangre de cristo pensaba a tempar mi cuerpo mis pies ok eso es lo que sentí y sentí pasó ok entonces tienes problemas ahora quien sientes en la en el cuello como si alguien alguien tuve la tía ahorcándote algo así si acá todo mi cuello como que me estuvieran ahorcando ok y la parte está de atrás del cuello de atrás todo el cuello es como una presión ok está bien ahí ok vamos a continuar para ver ok ahora cuando tienes los ojos cerrados que viste es algo viste algo revelación no 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 ok vamos a continuar para tu liberación no 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 no